La derrota de 3 a 2 contra clubes por herediano envió a Aspuma Generaleña directamente a segunda división tras un año de estar en la máxima categoría. Esta situación ha hecho que la población se haya sentido un poco decepcionada por la labor del equipo o quizá que las expectativas que tenían no fueron cumplidas. Nos dimos a la tarea de ir a conocer lo que piensan algunas personas del cantón de Pérez Celedón sobre este descenso. Que un equipo de aquí del cantón no tenga el apoyo, porque la realidad estaba viendo un día estos que ellos estaban reclamando el arbitraje, la injusticia que hay también en eso, que no hay un apoyo de la misma directiva, o sea, como que ellos más bien como que discriminan a los equipos bajos, o sea, solamente los equipos grandes. Me parece una lástima porque era otra oportunidad de trabajo para los mismos jugadores y era un equipo, y el equipo del pueblo, por decirlo así. Y no, ya ellos, yo digo que es falta de, ¿cómo lo explico? Falta de amor a ellos mismos, porque si hubieran reforzado el plantel en la primera temporada, no hubiera pasado esto, ¿verdad? Me gustaba que se quedara en primera división. Máximo que ahí tengo un sobrino que también estaba en las Pumas. Entonces, sí, no sé, es una lástima, ¿verdad? Que no se quedaran en primera división. Ay, ¿qué le puedo decir? No, que fue una ingratitud, la verdad, con la cuestión de los árbitros, ¿verdad? Es una lástima, porque ya eso, la verdad que yo vi que no fue bien justo, no fueron bien justos. En parte, tal vez, está bueno, porque Pérez y León no pueden tener esos equipos en primera, porque Pérez y León no llegan mucha afición, y en las Pumas tampoco llegaban mucha afición, estaba dividido eso. Al estar dividido, lógicamente, los dos equipos iban a ir en quiebra. Uno de los dos tiene que irse, porque usted sabe que este cantó no puede tener esos equipos en primera división. En SN Sur Noticias también quisimos conocer la posición de empresarios del equipo, e invitamos a nuestra edición estelar a Marvin Chinchilla, quien inicialmente se haría presente, sin embargo, posteriormente comunicó que por un asunto de fuerza mayor no podría participar.